Pues aprovechando que ando por Miami, me voy a ir a dar mañana una vuelta a un nuevo día Así que estoy súper emocionada y los quiero invitar a que estén pendientes, a que no se lo pierdan Porque la vamos a pasar súper bien Les mando un beso muy bien